Quiero pisar con mis labios las calles de tu cuerpo Lainer Verdecia es un joven medialunero, actor y músico de profesión integrante de la compañía de narración oral Palabras al Viento de la provincia de Holguín cuyo trabajo está diseñado para trasladar al público mayoritariamente infantil a vivir historias contadas con sabiduría Yo llevo en la compañía Palabras al Viento hace alrededor de 8 años entré en el 2016 y entonces desde que llegué me inserté primeramente como músico apoyando las partes musicales de los espectáculos que realiza la compañía y bueno ya al pasar del tiempo recibo talleres de narración oral algunas herramientas de la actuación y ya me voy insertando en los espectáculos como narrador oral Este joven se nutre de personalidades de la narración oral en el país para su preparación y contar cuentos que salgan del alma para educar y fortalecer el espíritu de las personas Muchos de los talleres que hemos recibido han sido precisamente por figuras notables de la narración oral y quiero mencionar a la maestra Mayra Navarro fallecida hace algún tiempo de la cual tuve el honor de recibir un taller muy lindo de esto y bueno también hemos compartido escenario con la maestra Elvia Pérez que tiene su grupo allá en La Habana y otras figuras como Uri Rodríguez de Guantánamo son varios alrededor del país que han contribuido en los últimos tiempos a fortalecer la narración oral y ampliar este movimiento en todo el país De su media luna natal lleven su sangre los juegos infantiles que hoy pone en escena en el más reciente espectáculo infantil de la compañía Los Músicos de Bremen un arreglo para la narración oral dirigido por el actor Yeribel Pérez presentado en varios escenarios del país Después de la romería de mayo comienza el contarte en La Habana y otros que se realizan por ejemplo en Santiago de Cuba en la Fiesta del Fuego, en el Festival del Caribe siempre hay un espacio también para la narración oral en Holguín tenemos un evento que se llama Ibero Cuento que es dentro del marco de la fiesta iberoamericana y nosotros tenemos la suerte también de movernos en esos festivales, en esos eventos siempre y cuando nuestro trabajo y nuestro propio compromiso lo requieran nos den esa posibilidad Formado en la Escuela de Arte Cacique Atuey de la Ciudad de Bayamo Hoy Lanier se abre paso en el mundo de la música y la actuación en la compañía de narración oral al tiempo que prepara su segundo disco independiente para transmitir a sus seguidores el amor y la entrega que lo acompañan durante su carrera artística Me gustaría claro que Media Luna tuviera una parte de esta música que yo hago me gustaría hacer un concierto aquí en algún momento en alguna fecha importante o no Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias sí sabría